Este es el detrás de cámaras de lo que ustedes vieron al comienzo del show. Pero nosotros queremos mostrarles todo lo que pasó en pasillos, camerinos, antes y después de ingresar al estudio en 4 pasos. Comencemos. 1. Fuimos testigos de la emoción que vivía Carmen Villalobos en su camerino, junto a su equipo, a solo segundos de salir al set. Fuimos, no fuimos. Dios mío, qué emoción. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Ese sustico de la primera vez, ¿en qué momento hizo la transición de sustico a pasarla bien? Creo que no ha pasado. Creo que todavía no ha pasado porque es el primer capítulo. Entonces, como no hemos terminado de hacer cosas, entonces todavía no sé en dónde termine todo esto. Así que ha bajado, pero siempre... Miren, yo les puedo decir, puede ser el capítulo que sea y a mí siempre la mariposita ahí en el estómago siempre va a estar. El día que no esté, ese día me preocupo. ¿Os gustó la presentación? Pues es momento de disfrutar del ingrediente secreto de la cámara. Durante la grabación de la presentación, nuestra cámara estuvo buscando uno que otro secreto y comenzamos preguntándole a la bella Graciela Beltrán cuál era el suyo, pero no tuvimos mucha suerte. ¿Un secreto? No, pero me querían hacer secretos. Son mis secretos. No los puedo revelar. Oigan, mi secreto de hoy detrás de cámaras es que estando aquí en Top Chef, lo único que tenemos que hacer mientras esperamos pues es divertirnos. Así que hoy puse a las chicas para hacer una porra para Top Chef VIP. ¡Gracias!